La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Escuchen mis palabras, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio. Como bien saben, este hombre entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano. Ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley, pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. A este Jesús lo resucitó Dios y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes están viendo y oyendo. Queridos hermanos, esta es la realidad de la resurrección. En lo que se llama la oscuridad de la muerte, lo que se llama la oscuridad del pecado. Porque la resurrección está aquí para ustedes. Dios lo ha resucitado. ¿Y cómo Dios lo ha resucitado? Con la fuerza de su Espíritu. La fuerza de la resurrección, queridos hermanos, hoy también vislumbra para nosotros. La fuerza de la resurrección es la que hoy cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Que se vea en cada uno de nosotros, queridos hermanos, que en nuestra familia, en nuestro relacionamiento con papá, con mamá, con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, se vea esa calidad nueva de vida, calidad de resucitados. Es lo que el Señor deja hoy y nos dice muy bien la palabra de Dios. Es la fuerza del Espíritu Santo que actúa en medio de su pueblo. La fuerza del Espíritu que actúa en cada uno de nosotros. Nos auguramos todos que sea un tiempo de resurrección. Iniciamos así el tiempo de la Pascua, el tiempo del paso de las tinieblas, el tiempo de la muerte, al tiempo de la vida con Cristo resucitado. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.